Hola, este es el tercer vídeo de la serie conexión trifásica. En este vídeo os voy a enseñar cómo se toca la parte del bajo. Viene en seis versiones distintas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y luego la completa. Vamos a empezar con la parte más difícil para que veáis lo que se puede hacer con un tema y después poquito a poco vamos a empezar con la más fácil, la segunda, tercera, cuarta, etcétera y así podéis buscar el que os sale mejor. Conexión trifásica, versión número 6. Conexión, 2003, 2003, 2003, 2005, 2005, 2005, 2000, 2007, socialist Plano Mis absolute Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que usar un movimiento mínimo Así no, sino así Posición para la mano izquierda Un dedo para cada traste Conexión trifásica Ejercicio número 1 1, 2, 1, 2, 3, 4 Conexión trifásica Gracias por ver el video 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 Conexión trifásica versión número 3 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Música 1, 2, 1, 2, 3, start Música Música Y esto sería una versión más completa del patrón. Música 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 3, 4 La segunda parte se podría hacer así 1, 2, 3 Y ahora vamos a ver las partituras 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hay que ver, aquí acaba el buen rollo Ahora viene el mal rollo Ahora tenéis que poneros a practicar Suerte, ya nos vemos pronto